Música Amigos míos, vamos a enviarles un temita Se lo voy a enviar a toda esta gente que le gusta la música cumbia Ahorita va una cumbia chingona, se la voy a enviar Ya no se vayan a sus lugares Vamos a bailar, qué bonitos recuerdos Algo de la música con sabor Ahora lo vas a escuchar con la rumba coqueta Para Antonio Espinosa Martínez Y toda la banda que ya nos acompaña La banda del Amagón, el famoso Catarro La rumba coqueta Conejo TV Vamos a bailar, agarra a tu pareja, se llama La Macarena Ecuatoriana La rumba coqueta La rumba coqueta Oye Échale ritmo Conejo ¡Vámonos! Vamos al amor Cumbia, 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 cumbia La rumba coqueta Mira qué sabor Ya nos acompaña con Eco TV Y todas las cámaras Se lo firman sola La rumba coqueta Se baila brincando y calando, hoy pilla del sol, ritmo, ya nos acompaña la famosa Diana Hernández, toda la banda de la Valle, la tumba coqueta, échale droguetín, échale droguetín, ritmo. Conejo te ve, y a veces te ve, y luego no te ve, pero mira que recuerdos, la tumba coqueta, la tumba coqueta. Qué bonito se oye la macarena, ya nos acompaña, Conejo te ve, y su gran amor, 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 la flaquita Liz, un amor, 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 la tumba coqueta. Mira que recuerdos, sobres, Vinny Serrano, buenas noches, mi compadre sonido peñonero, la banda de los ángeles anglisco. Hoy nos encontramos Villa del Sol, la famosa Blaquita, y el famoso Conejo te ve, y toda la banda carruselera. La tumba coqueta. Sobre, 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 sobre. Cumbia, 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 la tumba coqueta. Cumbia, 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 c ¡Ahora el drogatín! 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 ¡La punta coquita! ¡Mira qué bonito sabor! ¡Conejo TV! ¡Qué bonito se oye! ¡Oye el audio, mi compadre, Sonido Guerrero! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Mira qué bonito sabor! ¡Para mi compadre, mi sobrino el chamaco de chamacos! ¡Allá en el barrio de las estrellas son Colombia! ¡La rumba coqueta! ¡Échale ritmo, drogatín! ¡Ritmo! ¡Ya nos acompaña Añi Durán! ¡Buenas noches y bienvenidos hoy! ¡Ahora el drogatín! ¡Ahorita nos vemos a Guantianquismanalco! ¡Con mi compadre, Sonido Beto Caribe! ¡Y la rumba coqueta! ¡La rumba coqueta! ¡Échale pinche grabo! ¡Sale! ¡Qué bonito se va y la Villa del Sol! ¡Ándale! ¡Que lo baile! ¡El compadre Japónés! ¡Y toda la banda! ¡La rumba coqueta! ¡Súbelo! ¡Mira qué sabor! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Qué bonito sabor! ¡Muercan la rumba coqueta! ¡Buenas noches! ¡La rumba coqueta! ¡Ajá! ¡Ese es la macarena ecuatoriana! ¡Toda la banda! ¡Echale conejo TV! ¡Echale conejo TV! ¡Mira qué sabor! ¡Ritmo! ¡Hoy Villa del Sol! ¡Toda la banda! ¡La rumba coqueta! ¡Angie! ¡Angie Durán! ¡Buenas noches! ¡Veicopar el sonido peñonero! ¡La rumba coqueta! ¡Sabor! ¡Ritmo! ¡La rumba coqueta! ¡Agoniza ya se va! ¡Algo de la música! ¡Cumbia! 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 ¡La rumba coqueta! ¡La coqueta!